Yo estudio las nubes de Magallanes, que solo se pueden ver desde el hemisferio sur. Así que mírenla esta noche. Y estudio las regiones donde hay smog, igual que en Santiago, porque allí se forman las nuevas estrellas. Llevo estudiando esto mucho tiempo y descubrí que hay mucho menos smog en las nubes de Magallanes que en nuestra galaxia, lo cual puede ser una buena idea. Chile, mira tu cielo. Día de la Astronomía 2015.